Ayer salí de casa y me fui de parranda con todos mis amigos a tomar unos tragos y estando en un lugar muy desconocido. Estaba una morena y su mirada fue para mí. Y mueve la cintura con puro sabor. Me dijo, ¿Cómo te llamas? Quiero saber tu nombre. Yo le dije, no soy fácil, te conoceré primero. También le preguntó a uno de mis amigos y él le respondió, negrita linda, me llamo Juan. ¡Repíquela, repíquela! Entonces Juan y la morena se pusieron a bailar esta cumbia tan caliente y la van a repicar. Se movían con sabor, para adelante y para atrás. La morena hacia frente y Juan por detrás. Me dijo, ¿Cómo te llamas? Quiero saber tu nombre. Yo le dije, no soy fácil, te conoceré primero. También le preguntó a uno de mis amigos y él le respondió, negrita linda, me llamo Juan. ¡Repíquela, repíquela! Entonces Juan y la Morena se pusieron a bailar Esta cumbia tan caliente y la van a repicar Se movían con sabor adelante y para atrás La Morena hacia frente y Juan por detrás La Morena hacia frente y Juan por detrás